Existen padres que, al enfrentarse al nacimiento de un hijo enfermo, optan por abandonarlos a su suerte. Lo que le sucedió a esta niña dejó a todos sorprendidos. Mira hasta el final para entender la razón, pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuevos videos diariamente. Jenny y James eran una pareja muy feliz que ya tenía dos hijos. Después de algún tiempo, decidieron aumentar su felicidad y tener otro bebé. Estaban ansiosos por la llegada de este nuevo miembro de la familia. Después de varias sesiones de ultrasonido, celebraron al descubrir que la salud del bebé estaba bien. Cuando supieron que sería una niña, estaban radiantes. Llegó el día de conocer a la nueva integrante de la familia y el parto transcurrió según lo planeado. Sin embargo, al ver el rostro de la pequeña, quedaron paralizados. La recién nacida tenía una enfermedad llamada ectiosis arlequín, que causa descamación y enrojecimiento en la piel. Debido a esta condición, ella necesitaría cuidados las 24 horas del día y cambiarle las vendas en todo el cuerpo a diario. Ante esto, la pareja decidió hacer algo que muchos padres no tendrían el coraje de hacer, aceptaron la condición y le dieron el nombre de Ana, prometiendo cuidarla con todo el amor del mundo. La pareja enfrenta con la cabeza en alto no sólo los desafíos físicos, sino también los emocionales. Cuando salen con la bebé, reciben comentarios y miradas desagradables. Jenny se entristece mucho. Especialmente con los otros padres, que alejan a sus hijos de la niña, volviendo el espacio entre ellos infranqueable. Ella se pregunta por qué no pueden usar a su familia como un ejemplo positivo, para aprender que tener una apariencia diferente no significa algo malo. La familia ama la increíble personalidad de la niña, que ahora tiene tres años, y lamenta por aquellos que no le dan la oportunidad de conocerla mejor. Ella es cariñosa, le encanta hacer travesuras con su hermano y es la alegría de la casa, relata la madre con orgullo. Ahora queremos saber tu opinión, ¿crees que nadie debería juzgar a los demás por su apariencia? Comparte esta historia, deja tu like y nos vemos en el próximo video.